Andaluz ¡Sí! ¡Vení a la izquierda! ¡Vení a la vuelta! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡No te la cobrís solo! ¡Tarú! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vení a la izquierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Bien, bien. Bien ahí. Ojo Santi en medio. Me equivo siempre allá. Cabeza, cabeza. ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Más allá de la pelota en medio, porfa! ¡Gracias! ¡Buenas, polilla! ¡Buenas, polilla! No te dan como locos, Nico. Tranquilo, no te dan como locos. ¡Dale! 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 ¡No! ¡Johan! ¡Ya jugó! ¡Dale ahí la espalda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solo! ¡Solo, Nico! ¡Mano! ¡Mico! ¡Es esa que te dijiste! Buenas, Eba! ¡Vos con segundo palo! ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡A un! ¡A un! ¡Gracias! ¡Chiqui! ¡Frente! ¿La tenés de pegato? ¡Chiqui! ¡Vausti! ¡Viene de pegato! ¡Viene de pegato! ¡Vamos! ¡Vámonos la juez! Gracias.